yo a ver arma tu rompecabezas amigo al día no así no es la A ¿cómo es la A? pero tú tienes que ya ahora el otro lado mira ya pero parado aquí ya pues concéntrate a ver ya está ya armó su pero mira tú solo otra vez tú solo otra vez ¿está bien? ¿contigo? no mira 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 la posición ¿quién va primero? ya el avión el el niño la oveja abeja 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 abuelo ardilla ardilla y ahora ya otra vez tú solita tú solita una ya mira mira la cajita arriba ya ya después de mira ves ahí encajó ves este de aquí mira la puntita tiene que ir ahí Alejandra ¿te estás durmiendo? vamos a pasar a la otra hoja ya estoy durmiendo no está mirando 80 está esperando que le pegue su cartulina ya muy bien Alejandra vamos a trabajar la hoja que les dije ya a ver ahí vamos a ver a ver chicas entonces vamos a con nuestra hoja que mamita nos ha impreso ya vamos a trabajar entonces vamos a marcar ustedes a ver acuérdense que figuras comienzan con A a ver Alejandra ¿qué voy a marcar? dime una figura un nombre a ver acuérdate acuérdate ¿qué tienes que marque? ay mis pies casi tiene sueño ¿en silencio? ay no está aquí va ya ¿qué es mi nombre? no está activado tu audio habla ¿qué marco? ¿qué marco? ayúdame a marcar ¿yo qué voy a marcar? ¿qué marca en la pantalla? ¿o aquí? no que me diga a mí para yo marcar ¿qué va a marcar? dile a la mis ¿qué va a marcar? ¿qué tiene que marcar aquí? dime ¿qué figura marco? elefante abeja árbol ¿qué marco? el elefante comienza con A habla pues hija habla abeja abeja muy bien entonces marca abeja a marco abeja a ver Lía ¿qué voy a marcar? Lía ¿cómo se llama? auto auto ya marco auto muy bien ¿qué más voy a marcar Alejandra? dime una figura ¿qué más va a marcar? ¿qué más va a marcar? el oso no el oso con A con A el árbol árbol muy bien Lía ¿qué más voy a marcar Lía? dime marca el árbol ¿qué más va a marcar? a mí ayúdame ayúdame a mí a marcar ¿qué voy a marcar Lía? arco iris ¿cómo? Alejandra tienes que marcar grande arco iris arco iris muy bien ¿qué más? ¿qué más? ayúdenme me falta la figura no comienza con A ardilla muy bien ardilla comienza con A ¿algo más Alejandra? ¿qué voy a marcar? avión avión muy bien cuando nos vayamos de viaje y ¿algo más? Lía Lía uva estrella elefante anillo anillo muy bien ahí están tienen que marcar así todas esas figuras que yo he marcado y ustedes también lo marcaron hace rato vamos a marcar toditas esas porque todas esas comienzan con la vocal A muy bien A entonces ya tienen su rompecabeza de la vocal A lo van a guardar en un sobrecito porque después vamos hoy muy bien Alejandra después vamos a hacer la vocal E la I la O y la U a final del año vamos a tener nuestros cinco rompecabezas de las vocales ¿ya? muy bien Alejandra te felicito Estelía ¿también terminaste hija? a ver enséñame por favor ay está también terminó muy bien corazoncitos entonces ya hicimos excelente el día uy qué rápido aprende entonces ya hemos hecho nuestra vocal A hemos delineado y hemos formado nuestra rompecabez ya hay que agarrar nuestra rompecabecita les voy a dar diez minutitos chicas para que puedan ir al baño si desean o puedan de repente comer al hit ¿ya? dentro de diez minutitos nos volvemos a encontrar ¿qué corazones? mis aquí voy a hacer mi de la familia ahorita porque porque el ángel lo ha hecho ah ya ya si tú también tus títoles de dedo ahora necesitamos los títoles de dedo ahí está yo ya tengo mi títole de dedo yo ya tengo father acá y también tengo mi pulsera que hicimos con los niños de cinco años ahí está ya ya no tengo ya después después con ángel me voy a quedar cuando termine con tres años porque no le hice su dictado en la mañana se devoró y ahora le termino su dictado porque no le hice pobre chico y le dije después y me olvidé ya me faltó el tiempo ya entonces dentro de diez minutitos nos encontramos ya adiós chao